Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la quinta parte de la entrevista con Paco Mateo, posturopodia.pm en Instagram, con el que estamos hablando sobre calzado minimalista y diferentes tipos de calzado y en esta parte vamos a analizar diferentes tipos de zapatos que estamos muy acostumbrados a ver en el día a día y cuáles pueden ser buenos, cuáles pueden ser malos. Vamos a abarcar los zapatos de tacón, las zapatillas de correr típicas con cámara de aire, zapatos en balancín, etc. Así que para que sepáis si el calzado que tenéis es bueno o malo para vuestra salud, os recomiendo que os quedéis hasta el final. No me enrollo más y dentro vídeo. Y me gustaría ahora que hablemos un poco, ya hemos hablado sobre calzado minimalista bastante, pero también hay que tener en cuenta el calzado que no es minimalista y que se suele utilizar ahora. Entonces me gustaría que nos hable un poco de diferentes tipos de calzado y cómo pueden afectar a nuestro pie y a nuestro cuerpo. Entonces voy a empezar a decirte algunos y tú me vas a comentar. Lo primero serían los típicos tacones o, no sé si será igual, también plataforma, que entiendo como que plataforma es lo mismo pero que no es tan fino el apoyo. Vale, mira, los tacones yo creo que pueden ser los peores zapatos que hay. Provocan sobre todo un traslado de la carga anterior brutal y le metes mucha presión a nivel de zona metatarsal. Eso para la tensión de la fascia plantar del pie es catastrófico. Luego, con esa flexión plantar que adquieres provocas mucha tensión y mucho acortamiento de toda la cadena posterior. Aquiles, gemelos, isquios, glúteos. Por eso con los tacones las mujeres se ven mucho más estilizadas porque acortas cadena posterior y eso a la larga es muy malo. Bueno, aparte, toda la zona anterior se ve con una distensión y en esa zona anterior están los nervios peroneos que están muy relacionados con el tema de los esguinces. Si estás constantemente en una flexión dorsal vas a provocar una distensión de toda esa zona anterior y vas a debilitar esos nervios que luego son súper importantes para la estabilidad lateral del pie. Y luego, aparte, la mayoría de los tacones su pala suele ser muy estrechita y en punta por lo que la movilidad de los dedos se ve totalmente reducida incluso hay pies que tienen forma de tacón y hay muchos juanetes y dedos montados unos encima del otro. O sea, el tacón yo creo que puede ser de los peores zapatos si no el peor. Y la diferencia con la plataforma es que si la plataforma es plana no está tan mal lo único es que hay mucha distancia del pie al suelo y eso vas a perder percepción. De hecho, si te fijas muchas chicas se tropiezan mucho con las plataformas se caen, se doblan porque el pie pierde recepción con el suelo pierde capacidad sensorial ya si es con tacones ni hablamos. Claro, y pierde estabilidad en sí porque al final cualquier cosa, cuanto más alta sea con un empujón más pequeño lo tira antes. Exacto. Tiene menos fuerza, por así decirlo. ¿Y qué pasa con zapatos todo lo contrario que serían tipo Converse? ¿Más planos, con la suela sin prácticamente nada de tacón? A nivel personal, yo creo que este tipo de zapatos zapato Converse o zapato más plano es lo que debería de llevar todo el mundo. Pienso que todo el mundo el pie está hecho para ir en plano y creo que todo el mundo debería tener la capacidad de poder llevar este tipo de calzado. El que no pueda porque se sienta muy incómodo es porque algo a nivel plantar pasa. Hay muchas mujeres, muchas personas, muchas mujeres mayores que no pueden ir en plano y te dicen no, no, yo es que necesito tacón porque es que en plano no puedo ir. Pues algo pasa porque el pie está hecho realmente para ir en plano y poder adaptarse. No te hace falta un tacón. No te hace falta levantar el pie que siempre se ha tenido ese concepto incluso a nivel médico. Se ha tenido ese concepto de que el pie está hecho para que tú tengas un poquito de tacón. Pero eso no es así. Eso es totalmente falso. Se debería de ir en plano. Y si no se puede es porque algo pasa. ¿Por qué crees que se tiene este concepto de que hay que tener un poquito de tacón? Pues simplemente porque se piensa que la parte de antepié debería de estar más baja que el retropié. Entonces para igualar eso se le mete un poquito de tacón. Pero eso al final lo que provoca igualmente son compensaciones. Hay una flexión plantar, hay una flexión de rodillas, hay una retroversión pélvica. O sea que yo creo que no se debería llevar tacón. Y muchos pacientes te vienen y te dicen que el médico le receta la talonera y se la ponen y se encuentran mucho más cómodas. Pero pienso y te puedo asegurar de que hay otro problema o hay alguna disfunción que no permita que ese pie o que ese cuerpo no pueda ir en plano. Claro, al final es que no estás adaptado a la postura que debería tener tu cuerpo y ponerle un talón para evitar a lo mejor algún dolor no deja de ser un parche que no soluciona el problema sino que quita el síntoma de a lo mejor ese dolor. Porque si lo piensas bien el pie vamos a decir que está en ángulo recto. Por simplificarlo, un ángulo recto con el cuerpo que estaría vertical. Con que tú levantes un poco el talón ya ese ángulo recto se vería un poco inclinado. Sería como la torre de pisa. Exacto. Entonces no es una estructura tan estable que si tiene un edificio vertical. Claro, no es tan importante que tu postura sea totalmente perfecta porque la postura idílica no existe pero sí que cada una de esas partes funcione como tiene que funcionar, sean funcionales. ¿Y qué es lo que pasa con el tema talonera? ¿Por qué hay algunas personas que te dicen que van bien y van cómodas? Eso es como todo. Al final igualmente son adaptaciones y compensaciones. Eso es como si un paciente te viene o yo te digo Carlos mira yo tengo una pierna más corta que otra un centímetro y yo estoy perfecto yo no tengo problema pero sin embargo tú que tienes diferencia 0-3 tienes un dolor lumbar horroroso. Al final es cuestión de simples adaptaciones te ponen un alza por ejemplo una talonera en la pierna más larga que supuestamente es la equivocada y funciona bien y eso mismo ha pasado con pacientes. Derivados de médicos que le han recetado y se han confundido y han puesto una talonera un alza en la pierna larga y el paciente va bien y sin embargo un alza en una pierna corta sigue el problema en el paciente. Al final es una cuestión de adaptación pero se podría ir perfectamente en plano sin problema pero el cuerpo al final se adapta lógicamente a lo que le eche. Por eso hay que hacer una transición para lo que decimos de usar el calzado minimalista. ¿Y qué pasa con las zapatillas típicas que se utilizan para correr que a lo mejor tienen una cámara de aire? ¿Esto es buena idea aunque sea solo para correr? ¿Es buena idea para todo? ¿No es buena para nada? Bueno el tema de las cámaras de aire y el tema de la amortiguación hasta ahora se ha estado viendo y se trabaja mucho con ello en pacientes por el peso pero realmente hablamos de lo mismo es como te contaba ante el tema del bosu si tú le metes al pie algo inestable vas a crear más inestabilidad. Estas deportivas que tienen cámaras de aire normalmente suelen ser también bastante altitas y suelen tener un drop un poquito más alto de lo normal por lo que al final estamos hablando que es incluso hasta parecido a meterle un poquito de tacón ¿Qué es lo que pasa? Que se juega mucho con el tema del peso que para un paciente que tenga tanta altura y tenga un peso tal es recomendable que tenga amortiguación para tiradas largas y tal sí por el tema de la adaptación para ir adaptándose poquito a poco e ir cambiando esa forma de trabajo pero como para llevarlas yo tampoco las recomendaría porque crean igualmente inestabilidad vale pero claro también hay que tener en cuenta la situación específica de una persona que corre porque está hablando de una persona a lo mejor con sobrepeso que le veo sentido de hecho a una persona con sobrepeso directamente no le pondría como forma de ejercicio a correr porque el impacto va a causarle más problemas que beneficios le va a dar a largo plazo pero en una persona normal en una persona sana que corra puede que a lo mejor si haces 40 kilómetros y puedes paliar un poco ese impacto con la cámara de aire si tenga algún beneficio para esa situación concreta no significa que llevarla siempre claro porque el impacto de la carrera es bastante mayor que el de la dinámica de andar por lo tanto el tema de absorción de fuerzas de impacto con respecto al suelo sí que te da esa ventaja para que tú puedas hacer tiradas más largas pero también hablamos que no hace falta llevar un calzado minimalista a cero drop o sea decir totalmente plano y pegado al suelo hay diferentes drops que se pueden que se puede trabajar y se puede adaptar con ellos en función del individuo concreto valorando ya peso valorando altura valorando capacidad física en fin y valorando también las distancias a lo mejor por supuesto y distancia exacto vale es decir que no tiene por qué ser lo mejor utilizar el calzado que sea como ir descalzo y sobre todo en el tema de correr exacto vale y también me gustaría que hablases sobre el tema de la suela o el zapato en balance las mbt las famosas mbt pues mira las mbt se hicieron hace ya tiempo en Estados Unidos y tuvieron una repercusión tan global que que fue digno de estudio y de hecho cortaron directamente el grifo de las mbt porque vieron que a medio largo plazo la repercusión era totalmente negativa y aquí en España sí que se lleva utilizando mucho además son zapatos bastante caros y que lo lleva una población de edad media avanzada ese tipo de calzado es un calzado en balancín evidentemente el contacto del pie con el suelo porque son blandos el contacto del pie con el suelo se pierde y aparte es que el pie prácticamente ni se mueve ¿qué es lo que pasa? el paciente la persona te dice no no yo es que con esto lo que me noto es que muscularmente de pierna me noto más fuerte voy mucho mejor y es por lo que hemos hablado anteriormente que si tú no trabajas con el pie vas a sobrecargar y vas a tener que trabajar con otro tipo de musculatura y con otras estructuras más superiores para suplir el trabajo del pie ¿qué es lo que pasa? que a corto plazo tú te notas que tu trabajo de control va a ser mucho mayor entonces vas a potenciar más esa musculatura pero ¿a qué precio? porque al final vas a tener que adaptar con otras estructuras tu estabilidad va a tener que hacerse con rodillas con pelvis con espalda y no con el pie ¿qué es lo que pasa? que evidentemente a medio o largo plazo es bastante tiempo y a corto plazo las personas te dicen que se sienten mucho más cómodas pero que luego va a tener una repercusión negativa a nivel general ya no en el pie yo el único caso donde sí que prescribo o le recomiendo al paciente que utilice las MD son en casos de periodos agudos de artrosis o proceso o crisis de artritis reumatoide o gota que sí que es verdad que tienes que evitar el movimiento articular por el dolor pero automáticamente en el momento que termine eso recomiendo que se las quite radical vale digamos que este sería entonces el tipo de calzado no que es más perjudicial que ha dicho al final que son los tacones pero sí el que más desactiva la musculatura así podría decir totalmente escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena la musculatura